No te sientas perdido, ya va llegando Tú dame la razón que yo estoy ahí Si sientes quieto Nos acompaña la artista Ana Domínguez desde Portugal Estamos aquí en la alfombra roja En los premios iconos de 2021 Hola, quiero estar contigo Que si tú te vas, tú te vas conmigo Yo no quiero cosas, flores ni juguetes Yo quiero tu amor, dime si te tengo Díganla a Domínguez Así ya lo sabes Baby, dame lo que quiero Dame, dame, dámelo Dame que me desespero Dame, dame, dámelo Baby, dame lo que quiero Dame, dame, dame lo, dámelo Una vez Ni pa' coger impulso para atrás Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Te tome la pisita Te lo dejo de tarea Si no te ha quedado muy claro Que yo soy el fuego Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea Be tutaj Que yo soy el fuego Te lo dejo de tarea Te lo dejo de tarea